El Congreso de Estados Unidos aprobó este 9 de marzo una resolución que urge aplicar más sanciones a funcionarios nicaragüenses que han violado derechos humanos y cometido actos de corrupción. La resolución contó con el apoyo de congresistas de los dos partidos de la Cámara de Representantes, demócratas y republicanos, y llamó al gobierno de Ortega a que libere a todos los presos políticos y a que cese el asedio, la violencia y represión hacia opositores en Nicaragua. Todo el sistema político norteamericano, independientemente de su posición ideológica y posición partidaria, se ha unido en esta resolución y la que vendrán en apoyo al pueblo de Nicaragua. Los congresistas también llamaron al régimen Ortega Murillo a permitir elecciones justas, libres, transparentes y observadas, a la vez que instaron a la comunidad internacional a que exijan a Ortega responder por sus abusos a los derechos humanos y que restrinjan el acceso a financiamiento externo hasta que permita elecciones libres. La resolución llega cinco días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionase por primera vez a una institución del Estado, la Policía Nacional. A esa sanción económica se le suman las impuestas a 18 funcionarios y seis entidades del régimen de Ortega. En 2020, el déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS superará los 8.772 millones de Córdobas. Así lo demuestra el estudio La Seguridad Social en Nicaragua, realizado por el economista cubano y experto en seguridad social Carmelo Mesa Lagos. El catedrático emérito de la Universidad de Pittsburgh contó con la colaboración de otros cuatro expertos nicaragüenses. El estudio además concluye que se necesita derogar la reforma a la Seguridad Social de febrero de 2019, impuesta por el régimen Ortega Murillo diez meses después de que estallaran protestas masivas ciudadanas por dichas reformas en abril de 2018, las que fueron reprimidas con violencia por el gobierno. Una de las razones de la agonía del INSS es el aumento de sus gastos, que a partir de 2012 fue progresivamente más alto que el de sus ingresos. Lea detalles de la investigación en la nota de nuestro colega Iván Olivares en Confidencial.com.ni. Más de 100.000 nicaragüenses han huido de su país tras dos años de crisis política y social. Es la cifra actualizada de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, que además estima que ese número continuará en aumento. Costa Rica sigue siendo el principal destino de los nicas, pues acoge a dos tercios de los solicitantes de asilo, es decir, unas 77.000 personas. Alrededor de 8.000 personas han huido a Panamá y otras 9.000 a Europa, mientras que México acoge a 3.600 personas. Con 5.100 en otros países en el mundo, hay un total de 103.600 personas nicaragüenses refugiadas y solicitantes de asilo hasta la fecha, reporta ACNUR. Persiste el asedio policial a las organizaciones opositoras como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco y sus integrantes. Así lo denunció Ivania Álvarez, ex-rea política y miembro de la UNAM, a quien la policía detuvo por media hora cuando intentó ingresar a las oficinas de esa organización. Los agentes además le sustrajeron documentos, banderas y afiches en pro de la liberación de los presos políticos. Yo les reclamé porque, primero, porque no tenían una orden para registrarme y, segundo, porque si bien la policía puede detenerte en acá y revisarte, no puede quedarse con tus cosas, pues eso es robo. Patrullas policiales y antimotines han asediado las oficinas de las entidades opositoras durante varias semanas. Más de 2.000 agresiones contra periodistas y la libertad de prensa se han cometido en Nicaragua desde abril de 2018 hasta la fecha. Así lo registró la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que ha presentado un sistema de alertas de violaciones a la libertad de prensa. Desde el año 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019, nosotros logramos documentar 1.979 casos de violaciones a la libertad de prensa. Ya en el mes de enero del 2020 logramos documentar 72 casos más y en el mes de febrero, que recientemente acaba de finalizar, logramos documentar 35 casos más. Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino, habla desde el exilio en Costa Rica. Vea en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica un reportaje que muestra el campamento humanitario que estableció junto a 80 productores en el país vecino. El reportaje también aborda la opinión de Ramírez y de otros liderazgos sobre la coalición opositora, quienes hablan además sobre su retorno a Nicaragua.